Bueno, hoy en el Día Internacional del Medio Ambiente, nosotros queríamos presentar este programa que se viene trabajando, pero es el lanzamiento oficial de lo que es Mi Barrio Recicla, lo cual habla del tratamiento de los residuos urbanos en el lugar de origen. Nosotros la verdad que hemos sido recibidos muy bien por la vecinal del barrio Bimaco, estamos muy predispuestos a trabajarlo. Hemos tenido también el acompañamiento del Colegio Nicolás Avellaneda, que ya vienen trabajando con conciencia de esto hace mucho tiempo. Así que bueno, es el lanzamiento oficial de este programa y la verdad que hemos tenido un recibimiento por los vecinos muy importante. Así que creemos y estamos convencidos que acá va a ser un éxito y a partir de este trabajo, como piloto, poder extenderlo a los demás barrios de la ciudad. Mira, los vecinos dicen que durante dos años tuvieron una muy buena experiencia, lo cual contamos que esta buena experiencia se puede traducir ahora. Nosotros vamos a empezar ya en el mes de julio a hacer un relevamiento casa por casa, sobre todo ver las inquietudes de los vecinos y invitarlos a que se presenten a la charla educativa que va a ser acá en la vecinal. Y a partir de esta charla educativa y de este relevamiento, empezar a trabajar en el día a día con los recuperadores urbanos sobre el manejo que van a tener posteriormente estos residuos. Gracias. 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 Gracias.